Entrar al Open Talent Show y entrar a telemundopr.com para votar por tu favorito Ella es la número 1, Leslian Rodríguez Aquí está la número 2, Zaylet Gomera Si quieres votar por ella, entra ahora mismo a telemundopr.com Y aquí está el número 3, Otoniel Pérez En el Open Talent Show de Puerto Rico gana Entra a telemundopr.com Seguimos con más de Puerto Rico gana Óyeme, en Puerto Rico gana Queremos que tengas todas las de ganar Participa en Premiate con Sabor Hasta el 5 de junio Visita premiatepr.com Y sube la foto del recibo de tu compra de cualquier producto All Colony, Canada Dry, Crush o Hawaiian Punch Y podría ganar un viaje para México Certificados de un año en HCO Fitness O certificado de 250 dólares para Noble Spa Apresúrate y participa hoy Yo, nosotros vamos a una pausa Pero yo vengo rápido Esto es Puerto Rico gana Y estamos en vivo Queda de ahí, vengo rápido Dinero Por rico gana Dinero Por rico gana Dinero Con rico gana Dinero